Hola, muy buenas. Hoy vamos a preparar una receta mexicana que va a ser guacamole. Para ello necesitamos aguacate, zumo de limón, aquí tenemos dos cucharadas, también tenemos cebolla picada, tomate picado, cilantro, aceite y sal. Para esta receta no necesitamos nada más. De acompañamiento tenemos o bien nachos o bien zanahoria y pepino. Para el primer paso lo que tenemos que hacer es coger todos los ingredientes, mezclarlos y luego lo trituraremos. Primero vamos a empezar con el guacamole. Bien, quitamos el hueso y con la ayuda de la cuchara cogemos la pulpa. Vamos a utilizar todo el guacamole, ¿vale? Uno entero, lo podemos echar entero o bien hacerlo a trocitos. A ver... Muy bien. Lo voy a cortar un poquito. Genial. Vale, yo os lo enseño para que lo veáis bien. Vamos a ponerle limón, dos cucharadas de limón. Cebolla picada. Nos vamos a dejar una poca para luego decorar el plato. Tomate. Un par de cucharadas o tres. Dos hojitas de cilantro que antes las he lavado. Dos o tres. Yo le voy a echar tres. Aceite. Y sal. Una vez tenemos todos los ingredientes juntos, lo que tenemos que hacer es triturarlo. Bueno, voy a apartarme de aquí ya las cosas para que lo podáis ver bien. Esto ya no lo vamos a necesitar. Vamos a limpiar un poco la mesa. Y vamos adelante. Vale, esto cuesta nada menos que unos un minuto y medio o dos minutos para triturarlo. Que se mezclen bien los ingredientes. Vale, ya he estado dos minutos triturando. Lo que buscamos es una textura homogénea. Ahora enseguida os lo enseño. Más o menos. Esta sería la textura. Ahora lo que tenemos que hacer es probarlo de sal. Tengo aquí una cuchara para probarlo. Le falta un poco de sal. Vamos a ver si está. Tampoco mucho, ¿eh? Y aceite. Ahora no hace falta ya triturar. Simplemente moviéndolo con una cuchara. Es suficiente. Vale. Vamos a decorar el plato. Yo para ello tengo aquí un cortapasta. Un cilindro que sirve de... Quien no tenga puede coger un cilindro de cualquier cosa. Que esté hueco por las dos partes. Y echamos el contenido. Y el aguacate. Aquí dentro. Chafamos un poquito. Y el resultado que tenemos sería este. ¿Vale? Como he dicho antes, me había guardado un poquito de cebolla. Para ponerle encima. Un poquito de tomate. Y le ponemos una hojita de cilantro. Aquí en el centro. Y un chorrito de aceite. Vale. Lo que he dicho antes. Para acompañar. Tenemos los nachos. Por una parte. Y los bastoncitos de cenagoga. Limpiamos el plato. Lo aseamos. Y el resultado que tenemos. Es este. Es este. Bueno. Y como no despedirnos con un truco de magia. Tengo aquí en mi mano una caja de cerillas. Como podéis apreciar. Y vamos a hacer que se abra con un chasquido. Bueno. Espero que os haya gustado. Y que paséis un feliz día. Adiós.